Esta toma es un poco dramática, pero es la única manera que puedo hacer en que entre la caja enorme de este chasis en la toma. Podemos estar viendo que incluso tenemos por acá las luces, o sea que este unboxing va a ser bastante complicado, así que empecemos. Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos un chasis bastante peculiar porque emula la estética de chasis muy caros, pero es un chasis que si bien no es económico tampoco me parece que está tan sobrevalorado y en este caso se trata de un case de la marca Antec, el modelo P120 Crystal, el cual en esta zona pueden ver que dice diseñado por Antec en California, aunque bueno creo que se sale de la toma, así que vamos a abrirlo porque de por sí el chasis no es que sea tan grande, lo que sucede es que la caja le protege bastante y genera unos espacios alrededor del mismo pues que son bastante amplios, así que les voy a mostrar para que tengan una idea, del momento que abrimos pues tenemos bastante espacio a los lados y aquí se encuentra nuestro case, pero bueno ahora sí lo voy a sacar y vamos a poder continuar con el vídeo. Y bueno aquí lo tenemos, aún después de haber sacado el case de la caja todavía no nos entra en la toma, así que bueno. Más bien le voy a estar dejando unas imágenes del mismo mientras vamos comentando las primeras características que como ven son el hecho de que tiene cristal en el lateral y en el frente. La ventilación le va a entrar de manera lateral y también por la parte inferior, le voy a estar dejando unas tomas para que vean que las patas levantan el chasis de la mesa aproximadamente unos 2 centímetros o un poquito más, lo cual va a permitir que realmente genere flujo de aire por la zona por donde realmente el fabricante nos está recomendando que ingrese el aire. Esta tapa lateral igual tiene la particularidad de que se abre, o sea tenemos acá un botón y nos permite abrir de esta forma la tapa y nos permite retirar hacia arriba. Ok, si nos vamos al interior del chasis lo primero que nos llama la atención es esta área donde vamos a tener albergada nuestra fuente. Es poco común pues ya los chasis tienen la fuente en la parte inferior pero no me desagrada, el diseño está interesante y en esta zona de acá pues podríamos estar albergando los cables con lo cual el armado va a ser bastante bueno en este sentido. Si nos vamos a la derecha pues acá tenemos unos dos espacios para discos duros. En este caso aquí vamos a poder poner discos duros de 3.5 pulgadas, serían dos en este caso y estas piezas se separan. Si no vamos a tener ninguno podemos retirar las dos piezas, si vamos a tener uno podemos dejar solamente una pieza que va a ser mi caso y en la parte de abajo de estas piezas podemos colocar también un disco de 2.5. Y bueno lo que es la parte interna vamos a contar aquí con el espacio para sacar aire mediante una refrigeración líquida o de pronto podemos poner aquí tres ventiladores. Este case es compatible tanto con 120 milímetros como con 140 milímetros y he estado viendo en las fotos que aquí también incluso se puede ajustar para refrigeraciones de 360 o de 240 también y se puede ubicar en el centro de la refrigeración y no se ve como que estuviera faltando un ventilador encima o abajo. En lo que es la parte de nuestra placa base acá tenemos soporte de hasta extended ATX así que cualquier placa no importa el tamaño que sea pues te va a entrar en este chasis y también bueno podemos ver además de los cables que tenemos por acá que nos viene incluido con un soporte para gráficas y bueno eso estaba bastante interesante si vemos la parte del fondo vamos a ver que contamos pues también con un espacio para poner hasta tres ventiladores y pueden ver también aquí pues el filtro de polvo que en este caso se retira en la parte frontal de esta forma y esto permite que sea muy simple la limpieza pues de este chasis otro elemento adicional que me pareció interesante en este chasis es el hecho de que tenemos tres espacios para poner una gráfica de manera vertical y como tenemos tanto espacio acá no nos quedaría tan pegada a nuestro cristal cosa que realmente en muchos chasis pues es un problema porque si bien te soportan la gráfica en vertical te queda la gráfica muy pegada al cristal y entonces las temperaturas no son buenas en este caso si combinas el hecho de que te entra el aire por acá abajo y el hecho de tener espacio aquí pues me parece que la gráfica va a estar mucho más fría digamos en su funcionamiento y eso es una de las cosas que voy a probar no a pesar de que el chasis pues obviamente no tiene la ventilación más recomendada y en el momento en que estemos haciendo las pruebas o que estemos ensamblando este case pues ahí realmente veríamos qué tal nos va de temperatura porque bueno les voy a hacer un spoiler en este momento y les voy a decir que este es mi nuevo chasis y si no sabes que estoy actualizando mi computadora que es esta que ven por acá ya un poquito antigua por lo menos el chasis es lo más antiguo que tiene pues les voy a dejar una lista de reproducción acá en la parte superior derecha para que veas todas las actualizaciones que les hemos ido haciendo las piezas que hemos ido comprando y cuando nos llegue el procesador que es la última pieza que nos falta vamos a estar armando en este chasis mi nueva computadora y vamos a estar viendo cómo son las temperaturas de este chasis y bueno lo que nos queda por revisar es la parte superior pues podemos ver que aquí tenemos algo muy minimalista obviamente aquí no hay salida de aire todo está por abajo y tenemos el modelo del chasis que sería performance series tenemos el botón de encendido el botón de reset tenemos micrófono audífonos y dos usb y como curiosidad pues podemos ver que estos elementos vienen totalmente tapados con unas gomas lo cual está muy bueno porque evitaría incluso dejándole esto puesto que nos está entrando polvo y funcionen mal las conexiones otra cosa que podemos ver en este chasis es que contamos con esta bandeja y un par de tornillos que se quitan con la mano y que van a permitir montar la fuente pues sacando esta pieza montándola en la parte trasera de la fuente y luego ingresándola en el espacio correspondiente y bueno en la parte trasera pues tenemos aquí en la salida de aire con su filtro y la tapa ahora voy a retirar esa tapa que como podemos ver pues tiene tornillos que se quitan con la mano y vamos a ver qué más nos incluye en esta parte para el manejo de cables y bueno al momento de retirar esta tapa lateral pues podemos ver que contamos con un filtro de polvo que es magnético y que también se podría retirar para ser limpiado de forma bastante sencilla y bueno una vez retirada la tapa pues podemos ver que en esta zona acá tenemos lo que son la tornillería que nos incluye el chasis tenemos bastante espacio para que baje tanto por este orificio como por este lateral los cables de nuestra fuente de poder y acá tenemos la opción de montar otros dos discos duros de 2.5 pulgadas espacios en la zona de abajo para pasar cables igualmente espacios en el lateral y algunos ganchos acá para ayudarnos en nuestro manejo de cables así que básicamente esta sería nuestra revisión de este chasis de antec que se caracterizaba por tener chasis muy económicos en el mercado pero ahora nos sorprende con esta solución que básicamente es un chasis de se puede decir última tecnología y bueno de esta forma llegamos al final del vídeo espero que te haya gustado este producto suscríbete al canal comenta si te tienes alguna duda dale like y conmigo sería hasta el siguiente vídeo nos vemos chao